Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Rueda. Quiero mostrarte cómo puedes registrarte desde la página donde te han invitado de tu sponsor. Para empezar, cuando ya te dio el enlace, te abre una página como esta, en donde te da una felicitación porque vas a ser un miembro más de esta compañía, de esta línea y vas a poder generar ingresos con ellos. Primero y antes que nada tienes que fijarte que aquí esté el nombre de tu sponsor. Tu sponsor es una persona que te invitó a entrar a este negocio. Si ves aquí un nombre de otra persona o que no conoces, salte, vuélvele a pedir su enlace y entra con el enlace de la persona que tú quieres estar. Esto es para evitar errores ya que la empresa acepta invitaciones y también acepta registrados aunque no te haya invitado a nadie. Muchas veces nos equivocamos o nos han llegado invitaciones de otras personas, están los coquis dentro de lo que es el internet, por eso es importante ver que esto esté a nombre de la persona con la que queremos estar. Aquí dice tu primer nombre, mi nombre es Cecilia, tus apellidos y tu contacto de correo. Ya pusimos nuestro correo, hay que tener en cuenta que si es Hotmail, Yahoo o Gmail como en este caso, nos van a mandar los mensajes a nuestro correo donde debemos confirmar. Entonces tenemos que ver la forma de que lleguen al correo deseado. Vamos a darle aquí que si quiero registrarme ahora. Muy bien, aquí me dice bienvenido, muchas felicidades, por favor verifique su correo, el correo de confirmación va a venir a nombre de help arroba usebitpain.com. Vamos a nuestro correo para confirmar. Aquí estamos ya en nuestro correo y como te dije, está en el correo no deseado. Nosotros debemos tomar en cuenta que esto viene de un autoresponder y los correos públicos, los correos gratuitos han determinado bloquear todo lo que viene de un robot y ya uno tiene que decirle que si es correo deseado. Ahora, vamos a abrirlo, aquí tiene para confirmar y aquí dice que no es spam. Nosotros llevamos, mi correo está en inglés porque este lo abrí en Estados Unidos, el tuyo va a decir, este es un correo deseado, este no es spam. Le das clic para que te lo pase a la bandeja de entrada. Viste que le di clic y en este momento ya me la pasó a la bandeja de entrada. Nuevamente lo abrimos y dice, por favor, confirme. Aquí le damos confirmar. En este momento nos abre nuestra página. Y dice proceder con mi registro. Nos da los datos de nuestra dirección de correo que ya fue aceptada la confirmación. Y le damos a proceder con mi registro. Bien. Aquí nos está diciendo que nuestro nombre, nuestro correo y este es el número que debemos tomar en cuenta siempre. Yo les recomiendo a todos que lo pasen a un blog de notas, a un documento de texto y que lo guarden. Esos son datos que vamos a necesitar después para estar entrando en esto. Pongamos un password, un password seguro. Y le damos aquí agregar. Tometer ya nos da aquí que nosotros podemos entrar a nuestra área de miembros, bienvenido, felicidades, etc. Si quieren pueden traducir la página, trabajarla con traducciones. Se las estoy enseñando en esta forma. Nos abre esto. Y en el siguiente video les voy a enseñar cómo pueden empezar con los 10 dólares que les da como préstamo la empresa. En el cual no les cobra ningún interés. Al contrario, ustedes van a empezar a ganar ya con esos 10 dólares que la empresa les da para que puedan probar el programa de ganancia que es excelente. Yo personalmente lo recomiendo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.